¿Qué es Javier Ortiz? En todo momento la pudimos ver acompañada, dándole la mano a su pequeño hijo de 8 años. A pesar de su notable tristeza, la gente no le creyó. Además de que la atención de los medios de comunicación estuvieron presentes con todos los hermanos de Javier Ortiz, al igual que le reclamaron a su exesposa de que no permitía que Javier viera a su hijo. En una ceremonia privada en Guadalajara y con misas más largas de lo habitual, se informó en un programa de espectáculos que la vibra entre la exesposa de Javier y sus hermanos estaba muy extraña. En cuanto se dio a conocer la noticia de Javier, se culparon principalmente a los exmiembros del grupo Garibaldi, a los cuales señalaron por no haberlo ayudado con su salud mental. Mientras estaba pasando por tantos problemas económicos, se dice que Javier estaba planeando un reencuentro de Garibaldi, pero afirman su excompañero Charlie López lo bloqueó completamente. Y a pesar de que ya se aclaró esa situación, también se dijo que Javier estaba muy, pero muy triste por no poder ver a su hijo Javi, aparentemente por los grandes problemas que tenía con su exesposa Cariza. En esta misma ceremonia y después de que soltaran unas palomas blancas para despedir al cantante, las críticas hacia Cariza fueron demasiado notorias, asegurando que cómo tuvo el descaro de llevar a su hijo, cuando en un principio ella no dejaba que en vida Javier lo pudiera ver. A través de redes sociales muchas personas criticaron a Cariza, asegurando que era una hipócrita, que por qué llevaba al pequeño a esta ceremonia, si cuando Javier estaba vivo nunca lo dejaba verlo. Con tan solo 8 años de edad, el pequeño hijo de Javier se notaba muy triste todo el tiempo al lado del féretro que contenía los restos de su padre. Ante este conmovedor momento, Javier abrazó todo el tiempo a su madre, quien no lo soltó ni un segundo. En esta ceremonia también se encontraba Sergio Mayer, quien a través de una entrevista con el programa Despierta América, confirmó que horas antes él tuvo un encuentro con el pequeño Javi, el cual lloraba desconsoladamente por la partida de su padre. En esta entrevista Sergio Mayer mencionó, Claro que Javi entiende, su papá se fue. Cuando estaba hablando con Cariza, yo escuchaba cómo lloraba desconsoladamente, por eso quise verlo. Le dije que su papi me había dicho, que fuera a decirle cuánto lo amaba, que siempre que necesitara platicar de algo me marcara, y que me viera como un amigo, como un amigo de su papá. Sergio Mayer también destacó que le dolió muchísimo ver a Javi, tan pero tan triste, ya que aseguraba que para Javier Ortiz, su hijo era lo más importante en su vida. Las interrogantes del público acerca de por qué Javier tomó la decisión de partir de este mundo, hasta la fecha sigue en duda, ya que aseguraban era una persona con muchos proyectos, popular, con muchos amigos. Pero fue entonces que varios medios de comunicación sacaron a relucir algunos de los posibles motivos. Y es que en una entrevista pasada, Javier Ortiz había dado indicios de que en algún momento él podía tomar la decisión de terminar definitivamente con su vida. A través del programa Chismen Alive, con Elisa Beristain y Javier Seriani, pudieron darse cuenta de que en una entrevista pasada, para la revista TV y novelas, Javier Ortiz había mencionado cualquier mes es bueno para terminar con tu vida. En esta entrevista, al parecer, le estaban preguntando a Javier acerca de su separación con Carissa, y es que ahora que se dio la triste noticia de que efectivamente Javier había tomado la decisión de terminar con su vida. Esta entrevista nuevamente salió a la luz, dejando entrever que anteriormente, a pesar de que lo había dicho probablemente en broma, Javier Ortiz sí lo había mencionado. En la misma emisión del programa Chismen Alive, Javier Seriani cuenta como amigos de Javier, hicieron énfasis en que fue culpa de Carissa que Javier Ortiz se viniera abajo, contando la noticia de que antes de tener a su hijo Javier, Carissa había perdido a uno, cosa que probablemente también le afectó muchísimo, asegurando que la situación económica la cual experimentó en los últimos años realmente lo había afectado, ya que además de la falta de trabajo en el gremio artístico, él tenía una gran deuda en el hospital, en donde había sido atendido hace casi 10 años. En una de sus últimas entrevistas, Javier Ortiz había confirmado por él mismo que la situación estaba tan mal que lo había orillado a vender guantes, gel antibacterial, al igual que cubrebocas, para poder así solventar sus gastos. En esa misma entrevista, él había mencionado que no había podido ver a su hijo por el aislamiento que estamos viviendo. Y si bien este no era el único motivo por el cual estaban alejados, también se dio a conocer que él estaba pasando por un difícil divorcio, el cual hasta el momento de su partida todavía estaba en trámites con la madre de su hijo, Carissa de León. Realmente la relación con su exesposa no estaba nada bien, ya que de igual manera se dio a conocer en medios de comunicación. Que cuando Javier informó que tenía todas las intenciones de reunirse con el grupo Garibaldi, Carissa no lo vio nada bien, ya que ella no estaba de acuerdo en que él retomara su carrera. Hasta este momento, Carissa no ha dado ninguna información, ni ha hecho alguna declaración a medios de comunicación. Por eso te recomiendo que quedes bien al pendiente de nuestras redes sociales, ya que estamos subiendo actualizaciones todos los días. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios ¿Cuál es tu canción favorita del grupo Garibaldi para que así recordemos con felicidad los buenos momentos de Javier Ortiz? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, cuídate mucho, nos vemos muy pronto. Bye.